Este grupo y este proceso se da en el momento en que se encuentra tanto la disposición y toda esta filosofía que tiene desde la administración municipal el señor alcalde de apoyar a los niños y los jóvenes y Bomberos Yali como mi persona de trabajar con los niños. El grupo fue planificado para iniciar con 30 niños y niñas y eso tenemos, hicimos una convocatoria reducida y ahí vamos con los niños y niñas bomberitos. Fue la convocatoria abierta a todos los que quisieran participar, se hizo principalmente en la escuela y se les dijo los requisitos escuales que quieran hacer cosas que hacen los bomberos, que hacemos los bomberos y fundamental, fundamental, el don del servicio. Tiene que gustarle, servir a la gente, servir a la comunidad, eso es lo principal. Las niñas y los niños bomberitos y bomberitas aprenden lo que aprende un bombero grande, eso es. Simplemente que va a ser a menor escala, pero es lo mismo, atención en primeros auxilios, control de emergencias, qué hacer en caso de incendio, todo lo que aprende un bombero grande es lo que aprende un bomberito o bomberita. Fundamental que ellos aprendan a cuidarse, para uno ayudar a alguien tiene que cuidarse de uno. Entonces, que aprendan a qué hacer en caso de emergencias, que aprendan a ayudarle a los otros y que esto lo repliquen en sus casas. Ejemplo, estos días que ha habido esos sismos y no saben qué hacer, por ahí incluso vimos un video de una añora que se tiró por allá y un quinto piso y se mató, no sabía qué hacer, el desespero. Entonces, que ellos aprendan a qué hacer en caso de emergencia y eso lo repliquen allá en sus familias, en sus barrios, en el municipio. Eso se va a ver reflejado, esto es un proyecto que refleja la comunidad entera. La idea es que estos sean los futuros bomberos de Vegachí. Ese es otro motivo. No quedarnos en venga porque no hay bomberos. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos para que haya bomberos también? Entonces tenemos estos niños que yo estoy seguro que al menos la mitad, al menos la mitad o yo digo, bueno, de estos 30 que tenemos, estoy seguro que al menos 10 van a ser bomberos y van a ser los que gestionen su estación, los que gestionen su carro contra incendios, su ambulancia y los que se van a empoderar de todo este tema de seguridad y de bomberos del municipio. Yo estoy seguro que al menos 10 y de esos 10 más de 5 van a ser mujeres. A mí me gusta estar en bomberitos porque podemos ayudar a las personas, podemos aprender más y salvar vidas. He aprendido también trabajar en equipo, ser responsables, ser una persona solidaria y también me ha aprendido el himno, he aprendido también camillaje, también vamos a aprender cines vitales. Yo he aprendido auxiliar y ahí cómo sentar a una persona en una camilla. Y me han aprendido que, por ejemplo, bomberitos, siempre listos para servir, valor, abnegación y disciplina. El lema de los bomberos es valor, abnegación y disciplina. Entonces empezamos a trabajarle a esos valores, a trabajarle a la disciplina. Aunque estamos empezando, ya los niños están agarrando esa disciplina, ya están empezando a ser más receptivos al momento de darles alguna retroalimentación. Ellos también saben y ellos ven, reflejan. Trajamos un tema que es orden cerrado. Eso es herencia de los militares. Nosotros no somos militares, pero sí tenemos herencia. Orden cerrado es como marchar, como estar firmes, cantar el himno. Esto les ayuda mucho a la disciplina. Entonces, inicialmente da un poquito de dificultad, pero en realidad ellos traen la disposición porque ellos quieren, a ellos les gusta ser bomberos. La llama se siente en sus fúnebres alas, que escuchan lamentos de angustia y dolor. ¡Arriba, bomberos! Tenden las escalas, que corta la vida si queda el honor. Tenemos problemas en las llamas, servir a los hombres. Cumplamos gustoso la noble misión. En medio de llamas se ven nuestros nombres, al pie del escudo de la negación. Abrimos el paso, solo la sirena, con el mar de fuego nos llama el deber. El rostro tranquilo y en la más serena, la vida ofrendamos con un placer. A más nos detienen peligros y horrores, sino del mandato debemos cumplir. Y somos felices quitando dolores, al beber por otro debemos morir. En la llave de la marcha gentil es hermana, de todo bombero su hermana mayor. Con ella volvemos al son de la diana, en el que nos hemos puesto la fe y el honor. Sin ser de un partido, una ideología política, es un tema muy importante. El administrador que apoya a los niños siempre lo van a recordar, porque estos van a crecer y lo van a tener en la mente, en el corazón y esto le van a contar a sus hijos. Y vamos a apoyando a los niños, vamos a tener un futuro mejor. Los vamos a sacar incluso de temas, de temas que la sociedad tiene, que no son tan beneficiosos para ellos. Entonces esa es la idea también, que los niños refuercen sus valores que ya tienen o que se les inculque unos valores que pronto no tengan.